La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales fue sede del XV Congreso Regional de Física Estadística y Aplicaciones a la Materia Condensada. El evento fue organizado por el Departamento de Física con el objetivo de lograr la integración y el intercambio de ideas entre investigadores formados y en formación tanto de la Argentina como de países vecinos. Este congreso reúne a investigadores y docentes investigadores de todo el país que trabajan en un área específica de la física que es la física estadística. La física estadística es el área que estudia, se inició junto con la termodinámica, estudia grupos de grandes partículas y las consecuencias, digamos, macroscópicas a gran escala del comportamiento microscópico de cada una de esas partículas. Bueno, son modelos que se desarrollaron, como les decía recién, para ver el comportamiento térmico, para modelizar la temperatura, los gases, los líquidos. Pero los modelos se fueron ampliando y después se fueron aplicando a diversas cuestiones porque, digamos, la ciencia siempre hace modelos, la ciencia fáctica, la ciencia natural hace modelos, los aplica y ve si las aplicaciones pueden no solamente explicar lo que pasa, sino predecir comportamientos nuevos. Entonces, dentro de la termodinámica, eso ha logrado todos los avances científicos que se lograron a la termodinámica, desarrollo de combustible, funcionamiento de motores, que, digamos, estaban apoyados en estos desarrollos de mecánica estadística que arrancaron a principios del siglo pasado. Pero ahora tenemos como aplicaciones a otras áreas de las ciencias, sociología, economía, porque esos modelos, como les decía recién, modelizando cuestiones pequeñas y viendo a gran escala cómo se comportan, se aplican en la sociología, en biología, en un sinfín de otras ciencias aplicadas. Por eso habla de aplicaciones el Congreso. Mi campo de trabajo es la mecánica estadística, que es una rama de la física que se encarga de ver cuál es la relación entre los mecanismos microscópicos cuando uno tiene un sistema compuesto por muchos agentes, por muchas partículas, por muchas cosas, y cuáles son los comportamientos colectivos que emergen a partir de eso. Por ejemplo, es un área en el cual se desarrolló en la física en el siglo XIX, cuando pudieron explicar cómo, digamos, a partir de las interacciones entre los átomos y las moléculas, podían explicar las propias macroscópicas de los sistemas termodinámicos, como, por ejemplo, las transiciones de fase de líquido a vapor, de líquido a sólido, y lo que hacemos es aplicar esas ideas a problemas de otras disciplinas. Por ejemplo, la misma pregunta puede hacerse cómo puede ser que el cerebro, que está compuesto por miles de millones de neuronas que individualmente no son capaces de hacer nada, cómo de ese conjunto, de la interacción de todo ese conjunto que hacen cosas muy simples, pueden salir patrones colectivos mucho más elaborados. En particular, lo que yo hago ahora es, bueno, si estas cosas individuales son personas e interactúan, digamos, cómo interactúan las personas, pueden ser a través del diálogo, a través de la comunicación, sea verbal o no verbal, cómo emergen comportamientos colectivos que pueden estar relacionados con comportamientos físicos, por ejemplo, cómo se mueven multitudes, que no es mi campo, yo me dedico más a estudiar cómo se forman conjuntos de opiniones, digamos, o cuáles son las condiciones para que en grupos de personas pueda lograrse el consenso, puede que haya una opinión mayoritaria, o por qué se produce la grieta, o distintas opiniones que pueden o no convivir. Nosotros empezamos a formar parte por, tenemos grupos de investigación dentro del Departamento de Física, que se dedican a temas afines a la mecánica estadística. Entonces, primero recibimos invitaciones a los primeros congresos y después, bueno, ya que acá había una pequeña comunidad de físicos, nos invitaron a hacer el primer congreso en el año 2009. Lo que se pretende siempre generar es el intercambio y en el intercambio aprendemos todos, aprende la comunidad local y los que vienen también. La universidad tiene uno de los pilares en la investigación. El desarrollo del docente universitario tiene, por lo menos de los que vivimos dentro de la universidad, es un 50% de investigación. Uno no se constituye en físico, es de un punto de vista personal, no se constituye en físico, ni en matemático, ni en historiador, cuando se recibe. Se recibe de físico todos los años con lo que va haciendo y un 50% de eso es la investigación. La ciencia se sigue desarrollando y uno tiene que actualizarse. Entonces, el desarrollo del congreso dentro de la universidad es la clave para decir la universidad también se está desarrollando y le da valor y peso al desarrollo del congreso.